Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos ahora McLaren para este 2020 modifica ligeramente la decoración de su auto y bueno, como sabemos el equipo con domicilio Unwalking continúa apoyando la lucha contra el racismo y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar de aquello bueno, después de que tanto la Fórmula 1 como la FIA confirmaran la iniciativa We Race As One no, We Race As One, corremos como uno solo algunos equipos han mostrado la incorporación de un arco iris en su halo para esta temporada 2020 y ahora McLaren ha ido un poco más allá y ha modificado otras partes del diseño de su modelo MSL35 bueno, tal y como se ha podido comprobar en estas fotografías que van junto a esta información el propio equipo inglés con domicilio Unwalking a través de sus cuentas de redes sociales y también de su sitio web McLaren Racing va a continuar manteniendo la esencia de su decoración principal y pese a presentar alguna que otra modificación no mostrará un cambio muy radical en Austria como si lo va a hacer la escudería Mercedes bueno, como se ya pudo ver hace unos días McLaren va a aportar un arco iris que representa la iniciativa de We Race As One en la parte de su halo pero además la escudería con domicilio Unwalking también ha integrado este famoso símbolo en la lucha contra el racismo en las partes laterales de su monoplaza llamado MSL35 que van a pilotar este año el inglés Lando Norris y el madrileño Carlsen Jr. bueno, más allá de los colores de arco iris McLaren también anunció que su nueva decoración también va a contar con el mensaje de We Race As One en su chasis así como así como otro que va a decir en Racing dos de los mensajes que también presentó la escudería alemana Mercedes con su nueva y sorprendente decoración en color negro bueno, con esto McLaren y todos los equipos de la Fórmula 1 van a afrontar esta nueva temporada centrado más que nunca en la lucha contra el racismo y contra la desigualdad un movimiento que tiene la esperanza de que sea efectivo y que ayude un poco más expandir la visibilidad de un problema real que de verdad necesita la ayuda de todo el mundo y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao